La Fundación Sede Social en Miras de Contribuir con el Desarrollo del Atlántico se dio a la tarea de desarrollar un pulguero en beneficio de las mujeres en acción, evento realizado en el Colegio Centro Educativo Integral Nueva Esperanza del barrio Villa Seleni, donde sus habitantes cumplieron muy puntualmente con la cita concretada días antes. La Fundación trata de la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en este caso de empoderar comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Hace 15 años viene trabajando la Fundación y viene trabajando con esta comunidad de Villa Seleni hace 12 años en procesos de desarrollo comunitario, en procesos de planificación familiar, en procesos de prevenciones en ITS, VIH. Con la motivación de cumplir con las labores sociales, Zonarte, en representación de Zona Metro y Metrovisión, también hizo parte de la realización de este evento que beneficiará a mujeres que luchan por sacar a sus familias adelante, apoyando proyectos de la comunidad. La verdad es que me ha parecido muy bueno, ya que se acuerdan de los barrios que muy pocas personas ayudan del gobierno y me ha parecido muy excelente. Bueno, el Grupo de Mujeres en Acción, que está ubicada aquí en un occidente de Soledad, específicamente en el barrio María Silena, que antes era Villa María Silena, pero le quitaron el Villa y le quedamos así. Se trata de un grupo de mujeres que están líderes aquí en el barrio, que fueron los que organizamos el servicio de luz, de agua, porque estos nos los entregaron así como un lote barrio, así como tira un viaje ganado, así. Pero nosotras los fuimos organizando gracias al Señor y aquí estamos, hicimos la escuela, organizamos a las mujeres que no se dejen pegar. Claro, aquí estamos con ellas, tenemos ayuda psicológica también, aquí acompañadas con CD social, que cual le agradecemos muchísimo, que es como la madrina aquí de nosotras, la doctora Yanela, la doctora Naldi específicamente. Bueno, y entre venta de ropa masculina, femenina e infantil, me despido desde aquí, desde el Colegio Seine. Este fue un informe de Lady Luna y Eduardo Lora. Chao, chao, Zona Metro.